Eh, elegante que lo que, Pizarrap, grabate Villarrap Si me avisa 5 toy, porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga el to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa Tintín Lo más duro tomando un puntit Moviendo los gris Una reposera y una sonrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche la soga brilla Dale tú, no atrevete que yo igual que más le meten Que nos cruzamos por las redes Pero no fuimos el garete Mi competencia siempre activo Migo 24-7 siempre grande no hay testigo Sigo metiendo caliente Yo quiero hacer uva de cine Arrachando la quina con los grados y los guachines Pero no falta el respeto que conmigo no patine No me prendo el embriollo, solo debo que camine Ay, ohito Bias 4-20 y pa' los negros Delegate que es lo que es Villa Rap Sobre hacer Esto no es letra rutina Dos de tetrabrick Una jarra y picándome el riff Andamos con el pizza en la villa Tintín Lo más duro tomando un puntit Moviendo los gris, los ruchis, los pinchos Tres damas, Juana y la pelo pinchos Una parrilla y chinchos en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos Por los pasillos Yo me siento el kin Y en ese que me chiripio explotamos un motín La negra sin cuero cumbia al ring tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con vigil Mi barrio le mete Las torres perreando, fitando en rosquete Colgando un mellizo de un equitete Le vuelo la gorra a los bigotetes Acá en el oeste Andamos re crudos Nosotros somos burros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más, lo dejamos mudo Te lo juro Elegante que lo que es Pizarra, trabaste Villa Rap Rompiendo carima Matando la liga Impactando tus sentidos DJ Gonzalo Pacheco